¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Aquí su vlogger favorito de ver ese canal de vlogs ya porque hay muchos vlogs seguidos, entonces... Bueno, de hecho que estamos por acá, estamos yendo a Budokan, al evento este de acá de Guayaquil, ¿no? Estamos ahí en camino junto al conductor Don Vicente, y pues, estamos con la camisa de Logitech, súper bonita, me gustó muchísimo. Y bueno, entonces vamos a ver qué se cuece, tendré varias participaciones en tarima, estaré obviamente en relación a PC Gaming. Más o menos, veamos qué hay, nos vamos ahora al Palacio Cristal, vamos, lleguemos, ahora que estoy llevando a la bestia, a la bebe y el monitor, yo por allí abajo. Entonces, vamos a ver. En mi vida siempre tensión, tengo mala reputación, haga lo que haga da igual, todos lo consideran mal. Yo no creo que hago ningún daño, queriendo vivir fuera del rebaño, y es que la gente no tolera que... Bueno chicos, llegamos a Budokan y GameFest, estoy en el área de GameFest, por ahí está las parques que patrocinan este evento. Y después para que nos digan, ay, que fuckers, no hace nada de los eventos, y brother, yo jalo durísimo y agacho feísimo aquí. Miren, miren, nada más todo lo que tengo cargando. Aparte traje mi CPU y mi monitor desde afuera, las dos cosas en una sola, porque no podía traer una y después la otra, luego me robaban. Entonces, esto es súper cansado, esto no es de solo venir y sentarte, sonreír y poner la cara bonita, esto es de venir, estar allí, ayudar, o sea, hacer lo que se puede. Para los que recién quieren entrar a esto de los eventos, ¿no? Entonces, vamos a armar todo con Tengu Smart, con Power Frame, está todo ahí. Y pues, vamos a ver qué tal queda todo. Yo tengo que esperar a que llegue uno de los organizadores para que me dé mi gafete y poder subirme a Tarima, porque supone que tengo que hacer actividades en Tarima. Y ya, entonces ya después les daré un pequeño recorrido por todo el lugar, pero está súper chévere. Apuera es Budokan y aquí adentro en Campus GameFest, así que después hacemos unas pequeñas tomas de todo el lugar y todas las cosas, ¿no? Pero por mientras, estamos aquí en el área de GameFest esperando que la gente de Tengu Smart llegue y va a arreglar todo, ¿no? Entonces, mi gente, estamos ahí a tope. Bueno, chicos, la cantaleta de siempre, ¿no? Pasé tan ocupado que no tuve chance de grabar en ningún momento el vlog en el día a día, ¿no? Pero el domingo, o sea, el día 2, sí grabé un poquillo más, lastimosamente. El día sábado pasé demasiado ocupado y pues no pude hacer mucho. Pero el domingo, segurísimo que ya verán aquí en este video, pues que tienen buen, 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 buen contenido en cuanto al evento, ¿no? Así que chicos, vamos a darle, vamos, sigamos viendo cómo va el vlog, ¿no? Chicos, terminó sábado en Budokan, porque estamos con el tío Logitech. Buenas noches, buenas noches. Fue un placer haber estado aquí en este evento tan maravilloso. Entonces, por aquí vemos que ya está terminando todo, todo es un relajo. Mira, le cuento algo súper rápido, sí, 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 no me diga algo súper rápido aquí. Aquí, aquí entre nos, que la gente me suele decir como que, ay, porque tú solo vas a los eventos y la pasas bonito, pasas chévere con las marcas. Pero no saben lo que hay detrás de un evento, ¿no? Detrás de un evento es cansado. A ver, cuéntanos su experiencia aquí en los eventos en los que ha estado. No, pues sí, los eventos son un poco agotadores, de estar desde por la mañana, toca uno aguantar parado todo el tiempo, muchas veces hambre, toca aguantar porque no se pueden dejarlo si están solos, no queda tiempo ni para comer en realidad. Pero sí es bonito, sí es bonito compartir con la gente y lo más importante, darles las enseñanzas que nosotros tenemos para que ellos conozcan y puedan sacar el mejor provecho de los accesorios de Logite. Exactamente, chicos. Entonces, como les comentaba, este tipo de eventos no es tan fácil como ustedes piensan. Esto no es de venir, sentarse y poner tu cara bonita de sonrisa y decir, hey, venga, lo invitamos. No, 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 no. Aquí, como lo ven, todas esas computadoras, todo eso, esos CPUs, monitores, todo esto fue armado entre ayer y hoy. Y hoy se llegó temprano a seguir armando. Entonces, detrás de un evento de esta magnitud hay mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho cansancio, horas, horas de estar parado, de estar haciendo cosas así. Entonces, no es fácil. Para los que me digan, ay, es que tú solo vas a hacer... No, no es fácil. No es fácil. Y si fuera fácil, pues, creo que todo el mundo lo haría, ¿no? Como todos. Si fueran fácil las cosas, todo el mundo lo haría las cosas. Claro, lo que pasa es que como la gente se imagina que fue fácil porque venimos a ver juegos, a ver cosplayer y cosas que para los que están afuera eso sería fantástico. Cuando uno, cuando uno está en estos eventos, realmente es súper agotador. No puede uno disfrutar del evento como tal porque no se disfruta. Porque pasa ocupado. Porque pasa ocupado. Entonces, realmente, sí es muy, muy agotador. Exactamente. Entonces, para ustedes que no saben ese tipo de cosas, ya lo saben, no pueden criticar sin siquiera haber estado, vivido un evento desde dentro, desde staff, stand, organización, ese tipo de cosas. Pero bueno, entonces, ahí va nuestra enseñanza de nuestra fan. Con la camiseta de Logitech, súper bonita ahí con la camiseta de Logitech. Sábado. Matador. Muy, muy matador. A ver, mira, ¿qué le dirías tú a esa gente que me dice a mí de, ay, Fokers, tú solo vienes a los eventos, te sientas, pones tu linda cara, sonríes y listo? ¿Qué le dirías a esa gente? ¿Cómo es los eventos de adentro? Mira, si ven ese parlante de allá, a Fokers le tocó jalárselo cuatro cuadras. Ah, delay, brother. No, no, no. Cuatro cuadras. Enseñen esos músculos, Fokers. No, 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 es que en realidad sí lo cargué. Lo cargué desde la parte de afuera hasta acá adentro. Y es algo grande la distancia. Pero entonces, a ver, ¿cuál es el mensaje para toda esa gente que piensa que aquí tú vienes de fácil, entras gratis y luego solamente lo haces? ¿A qué hora te introducí a trabajar hoy? El día. Hoy estoy aparte porque me enterré bastante en traer algunas cosas. Yo entré a las ocho y media, pero caminé como no tiene idea. De arriba para abajo para hacer entrar a las personas. Misai Weber le dio 10 entradas a algunos jugadores y estar cociéndole las entradas a los muchachos fue bastante difícil. ¿Y son las que? O sea, básicamente esto es cansado aunque piense en lo contrario porque es una convención. Es cansado y aparte se presta mucho incidente. Incidente. Por ejemplo, el incidente del internet. Claro. Es que uno nunca sabe lo que va a pasar. Solo uno viene pensando lo mejor y luego pasan cosas inesperadas. Sí, exactamente. Como el equipo, por ejemplo, una anécdota especial. Tenía un equipo que decía que ya no quería jugar, el que se ganó las entradas. Le dije, no entren para que se diviertan. Con incidencias de la vida, ganó el torneo. Y casi no entran. Casi no entran. Cosas que pasan, ¿no? Sí, cosas que pasan. Bueno. Es porque soy pobre, ¿verdad? Es que este man tiene la hermana mayor, la hermana super mayor de la mía. El papá. El papá básicamente, sí. Yo tengo una más chiquita. La A5000 tiene la A73. A73, o sea, es como que la más nueva que... El es pobre. No, 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 no. No, 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 no. Se nos fue. Para serles sinceros, chicos, la verdad, yo no disfruté nada del evento. Estuve full ocupado, estuve en tarima, pero por aquí vemos unas cosillas de LG. Vemos que tuvieron full publicidad aquí LG. Porque tenemos las máquinas donde se jugó LOL, Dota. Mañana se jugará Fortnite en el día domingo. Y pues chicos, les soy sincero, les soy sincero. Voy a poner la cámara aquí. Y chicos, les soy sincero. Yo no disfruté nada del evento. Yo pasé full ocupado. En realidad llegué y fue rápidamente a ponerme en acción. Entonces, estuve en tarima animando. Estuve presentando a los artistas, presentando actividades, voceando. Luego también estuve por aquí. Por aquí están las computadoras y abajo ayudando, montando cosas, trayendo cosas de aquí para allá. Llamando a gente. O sea, chicos, pasé full ocupado y lastimosamente por eso no pude grabar mucho del evento. Pero ahorita que ya salimos, es de noche. No se va a ver tan bien. Pero voy a tratar de hacer unas cuantas tomitas de lo que hubo, de lo que hay. Pero sinceramente me hubiera gustado grabar más. Grabar más. Ya sé que siempre les digo, voy a grabar vlog y la verdad termino no grabando todo lo que se debe. Pero no es porque no quiera. Es porque lastimosamente yo paso en todo tipo de eventos ocupado. Yo paso en stand, en staff, en tarima y no me da el tiempo para hacer básicamente nada. Entonces espero de verdad me entiendan, me comprendan. Que no es que yo no quiera, sino que la oportunidad no se da. Pero ahora que salgo, como les digo, ahora que es de noche, son las 9 de la noche y ahorita que salgo. Voy a tratar de enseñarles un poquito de lo que hubo y pues de lo que nos espera mañana. Y pasan nomás, pasan nomás. Que vean que aquí la gente viene a trabajar, no a vagar como lo piensan ustedes. A ganarse, a ver el evento básicamente. Y uno viene aquí a agachar, a hacer peso, a armar computadoras, a hacer cosas y la verdad es cansado. Yo termino estos eventos muertos, literalmente. O sea, termino estos eventos, llego a mi casa, digo voy a cerrar los ojos un ratito para descansar y termino dormido. Hay un evento en especial del cual siempre me gusta hablar. El Saikou. Saikou es un evento que se da en City Mall todos los años por el mes de abril. Es de 4 días ese evento, es de 4 días. Y es uno de los eventos más cansados del año. Siempre va a Asus. Yo voy con Asus y hay muchas cosas que hacer. Montar stand, montar computadoras. Es súper complicado. Y es, como les digo, es uno de los eventos en los que paso más cansado. Y alguna vez subí una foto en mi Instagram donde se veía la cara de muerto después de ese evento. Y pues, así pasa, ¿no? Así que si quieren disfrutar de un evento, no sean stand, no sean staff, paguen su entrada como la gente normal y disfrutan. Si son stand o son staff, no lo van a hacer. Se los aseguro yo porque yo he estado mucho tiempo en este tipo de cosas. Así vaya casi 5 años, 4 años en ese tipo de eventos, en ese tipo de cosas. Y la verdad, ha sido muy enriquecedor para mí. Montar con personas muy chéveres y aparte, tienes experiencia en estas cosas. Y bueno, eso es lo que les puedo decir. Verán unas cuantas tomitas de afuera. Y vamos para allá. Y chicos, por aquí tenemos el primer lugar de Dota. Por acá lo vemos a los chicos con el cheque. Yo también quiero ver. Aquí estamos chicos con el primer lugar de Dota. A ver, a ver. ¿Qué se siente? Es que ganan siempre, bro. No sé ni qué preguntarles. Pero ¿qué se siente volver a ganar a esos falsos mancos? Bueno, la verdad, se siente bien. Tampoco le diría mancos. ¿A esos inexpertos ya? Bueno, inexpertos y... No, o sea, el evento fue muy chévere. La verdad, ganar es una sensación siempre chévere y nada, pues. ¿Alguien más quiere decir algo? Tú tienes que decir algo, cuéntame. No sé, mi troleo. Mi troleo era, la sola cosa que se puede decir. El troleo de la partida, sí. Troleo de la partida. ¿Algo más por acá, el equipo? No sé. Nada, nada. Nada, nada chévere. Lo ven en mi canal, se suscriben, ¿ah? Lo ven en mi canal, se suscriben, pilas. ¿Tú estás suscrito, señor? Los demás. Pilas. Chicos, eso es todo de Budokan día sábado, la verdad. No agrade más porque... Siempre me olvido, siempre no puedo. Pero, lo que vieron ahí estuvo lleno de gente, hubo cosas chéveres. Y pues, ahora, solo me quedé así hasta mañana, domingo. Me robó los... ¡Oh, mis llaves, look! No, mentira. Yo también soy negro, bro. Aquí, poder negro, sí. Igual tengo una cámara mejor que la tuya. Esa era a mí, en realidad, y me la cambió. Es así de rápido, el man. Lo más bonito después de un evento es esto. Marvin. No, no, no. La comida, bro. La comida, mi mamá. Costillas. Pero como varón, bro. Como varón. Como varón, hermano. Ya no pa' dónde te digo. No. ¡Epa! No, la vamos a tomar. Atender, por favor. Aquí hay gente ya no tiene que comer. ¿A mí no me está diciendo eso? No, no, no. No, ya sabe, no. Este man tiene que ver de que, uh, se muere ya. Bueno, chicos, como les mencionaba, yo estoy aquí en Wodokan, como presentador de la trima principal, que es esta de acá, que tienen aquí atrás. Y, pues, en este momento ya voy a subirme, ¿no? Para hacer las menciones, llamar a gente y demás. Y, pues, es heavy porque ayer me quedé un poco sin voz, pero hoy vamos a darle un poco mejor y ya. Entonces. Hola. ¿Está grabando? Sí. Para YouTube, para un vlog. ¿Qué tal? ¿Qué? Chavirizo. A ver. ¿Está grabando por ahí? Y, pues, por aquí con, con Melías. Hola. O sea, bueno, estamos en el trima principal, chicos, y aquí vamos a hacer toda la actividad. Y atrás está todo lo que sería el, 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 el público, el Palacio Cristal. Y, es aquí donde estaba yo el día ayer, todo el día. Y, hoy día también. Ahí se fue. Entonces, vamos a hacer todas las actividades en este momento. Me siento algo, algo agotado, no sé, o sea, son las, ¿qué horas son? ¿Las once de la mañana? Son las 1 y 42. 1 y 42, casi dos de la tarde, y la verdad, me siento algo, no sé, no me siento cansada, me siento como que débil. No sé por qué. Y aquí estoy con Alina. Y ella me dijo, yo me siento y te cuentes en mi perro. Y yo dije, ajá, qué raro. Sí, 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 o sea, me siento algo débil. No sé por qué. Solo, ¿es que sí? Y ya. Un aplauso como se ve para ella. Y yo me invito, por favor, que estoy pasando aquí a Tobitos en Budokan. Ok, chicos. A ver, aquí tenemos, ahí interesante, ¿no? Tenemos a, 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 a la poderosa voz de Guayaquil. Sí, hey, hey, poderosa voz de Guayaquil. Parame, hola. A, 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 a. Tenemos a la poderosa voz de Guayaquil aquí, Fernando Herrera. ¿Verdad? ¿Está prendido? ¿Está prendido? Tenemos a Fernando Herrera. Hola. La poderosa voz de Guayaquil. ¿Qué onda? ¿Cómo está Fernando? Es, eh, buenas tardes con todos. Para mí es un gusto poder estar en este Budokan 2018. Esperé un año para volver a estar aquí con todos ustedes. Esperamos que se encuentren disfrutando de este Budokan y compartiendo escenario esta vez con mi amigo Adonis. Pues sería tiempos de inverno. Y siempre poder copar en este escenario lleno de todos ustedes. Creo que a Pinte tienen muy buena vibra para disfrutar de este gran evento. Como dijo Adonis anteriormente, preparado con mucho cariño para todos ustedes. Muchísimas gracias, en serio. Exactamente, Fernando. Entonces, chicos, en momentos, en minutos, tenemos a León Chilo y a Valentina Kirch. ¿Saben quiénes son, no? Cosplayers internacionales que han venido a Budokan para tener su experiencia muy, muy chévere. Entonces, atentos que por acá guarden sus puestos los que están en las primeras filas. Y en los shows. Lleguen sus shows más pesas, eh. Ok. Y hace bastante calor, ¿cierto? Bueno, chicos, esto es un poco de lo que es Budokan 2018 y ya con gente. No, el día de ayer no puede grabar nada con personas, pero hoy sí. Por aquí vamos a hacer un poco de todo lo que es. Tenemos PC Gamers, como pueden ver por aquí. PC Gamers con todos los objetos y demás. Y Acer Republic of Gamers. Que otra PC super bacán. Con una RTX. Por aquí tenemos un poco de Super Nintendo, Mortal Kombat. Por aquí tenemos a Bulls. Vamos por aquí FIFA y PES. Y por acá tenemos el stand de Logitech, donde se está probando el volante de Logitech, el G29. Que es este está aquí. Una experiencia súper chévere. De parte de Logitech con todos los jugadores, ¿no? Los asistentes de Budokan. Tres pantallas, el volante G29. Con los pedales ahí abajo, no se ven muy bien. Y por aquí el tío Logitech, ¿no? El tío Logitech por aquí. Hablando las cosillas para el seguismo de viaje. O sea, acá justo en este momento tenemos la premiación de los ganadores de Fortnite y de varios videojuegos. Aquí está justamente hablando con una marca. Aquí está LG. siendo entrevistado por RUT TV en Game Fest. Aquí tenemos a los ganadores de Fortnite. Aquí está el ganador de Fortnite junto a su compañero. Ya, ahora besense. ¡Biii! El de la cámara está más guapo. Bueno, 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 gente. Aplausos para Morita. ¡Aplausos! 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 ¡Muy impresionante! Con presión, con alegría. Estos son los deportes, amigos. Los estamos viviendo aquí. Los mil y teólogos. Y para lo menos, me voy a estar siguiendo también en este segundo día. Muchas gracias a todos los que nos han estado viendo. Con tu compañero, con tu compañero. Acá hay. Algo súper rápido aquí para el canal. Bueno, cuéntenme, ¿qué tal se siente ganar el premio aquí de Fortnite en PC? Estos maestros, cuéntenme, ¿qué onda? ¿Qué se siente? ¡Súper che, loco! Acabo de hablar primero. Súper bien y al menos valió la pena venir de Quito. Le agradezco a ti que serviste mucho aquí con las computadoras y todo. Y muchas gracias por la oportunidad de ver. Chéverísimo, chicos. Ya lo verán ustedes como los próximos streamers. Acá colaborando junto a mí, obviamente, ¿no? ¡Gamers! ¡Odio! Tanto Adonis como yo buscarían, buscamos. Bueno, yo sé que él lo hace, pero me sumo al mismo pensar. De enfocarnos en el mercado nacional. Porque lo que te cuento, experiencia que me pasaba. Las personas me preguntaban, pero me teo, ¿cómo juegas? ¿Cómo juegas? ¿Cómo juegas? ¡Gamers! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!